www.bonitaradio.net Este es el podcast donde exploraremos la historia del deporte puertorriqueño. Y lo que ocurre en la actualidad en el mundo deportivo. Esta es La Milla Extra. Muy buenas tardes amigos y amigas. Bienvenidos a este, su episodio número 19 de La Milla Extra por Bonita Radio. Yo soy su anfitrión, Rodrigo Terogoico. Y hoy le traemos un episodio cargado, cargado de información. Los temas, los Juegos Panamericanos del 1963. Tenemos Beverly Ramos, el Mundial de FIBA y el grupo que nos tocó. ¿Qué más tenemos? Mike Trout, las Olimpiadas Especiales. Eso y mucho más hoy en La Milla Extra por Bonita Radio. Bienvenidos nuevamente amigos y amigas. Yo soy su anfitrión, Rodrigo Terogoico. Esta es La Milla Extra por Bonita Radio. Tenemos aquí a nuestro técnico de controles, Sixto Ortiz. Sixto. Saludos, saludos. Bienvenido. Que estén bien. Hay mucha información, así que vamos a arrancar a La Milla, Sixto. Vamos a empezar con nuestro dato histórico, que es lo que nos motiva en este programa. Puerto Rico y su participación en eventos internacionales olímpicos. Y esta vez nos tocan los Panamericanos del 1963, Sixto. Estos Juegos se llevaron a cabo en Sao Paulo, Brasil. Del 20 de abril al 5 de mayo de ese año 63. Participaron 22 países. 1,665 atletas en 22 deportes. Una merma en atleta. Para estos Panamericanos en Brasil. Puerto Rico llevó 36 atletas. Que participaron en 6 deportes, Sixto. El abanderado de nosotros fue Rubén Cruz. Que era un especialista en salto de pértiga. Ese fue el abanderado de Puerto Rico para esos Juegos en Sao Paulo. Traímos 4 medallas. 2 de plata y 2 de bronce. En el levantamiento de pesas. Pedro Serrano, en los 60 kilogramos, se trajo la plata, Sixto. José Manuel Figueroa, en los 75 kilogramos, también se trajo una plata. Y nuestro abanderado para esos Juegos, Rubén Cruz, se trajo el bronce en la pértiga. Y el equipo de baloncesto, la joya de la corona, se trajo el bronce. Ellos venían de ganar una plata en el 59 en Chicago. Que fueron los Juegos anteriores en el 59. Que ese fue el año que hemos hablado mucho aquí, Sixto. Que jugamos el centroamericano y ganamos plata. Fuimos al mundial de baloncesto por primera vez y llegamos cuarto. Y después fuimos en verano, fuimos a Chicago, el panamericano, y ganamos plata. Por encima del que había ganado el campeonato mundial, que fue Brasil, en ese mundial. Estas fueron las próximas participaciones en el ciclo olímpico. Y el equipo de baloncesto se trajo su bronce. En los panamericanos, nosotros no hemos tradicionalmente, para esta fecha, ganado muchas medallas. Aquí tuvimos al máximo medallista panamericano, Tinggy Vargas. Estuvo con nosotros en este programa, lo pueden buscar en los archivos. En el canal de YouTube, particularmente, en la página de Facebook. De nosotros, de la milla extra, por Bonita Radio. Eso está en la página de internet también, bonitaradio.net. Así que pueden buscar esa entrevista muy buena que tuvimos. Síxto, eso es lo que nos trajo el panamericano. No hay mucho que hablar. Y además, tengo muchos temas y no puedo estar concentrado en uno solo. Esta semana hubo una controversia en el baloncesto superior nacional. De hecho, en el programa pasado lo habíamos mencionado. Carlos Arroyo, que juega para los Leones de Ponce esta temporada, solicitó que se revisaran unas deudas aparentes que tiene con el equipo de Santurce, donde él jugaba en el 2015. Se le solicitó a la liga que hicieran una revisión. Y revisando eso, se dieron cuenta que a lo mejor había violado el tope salarial de la liga. Eso, pues, activó una investigación del baloncesto de la liga, del baloncesto superior nacional. Y eventualmente, el jueves pasado, como eso de las 7, 6 y media, 7 de la noche, bajaron una decisión de suspender a Carlos Arroyo de participar. Le dieron una suspensión de 10 juegos. Ese mismo jueves, una hora después, horitmo día después, que salió este resultado, ellos jugaban con los Atléticos de San Germán en San Germán. El equipo de Ponce decidió no salir a jugar en protesta a esa decisión que tomó la liga. Eso trae otro problema, no solamente el problema de Carlos Arroyo, trae el problema de que no salieron a jugar. Pues eso conlleva otras sanciones, otros problemas. Y todo eso ocurrió el jueves. El próximo juego que iba a tener Ponce iba a ser el lunes. Este lunes pasado, con Bayamón, en Ponce. Este servidor fue para allá. Yo fui al juego, quería ver que surgía algo, porque la liga dijo que el equipo de Ponce tenía hasta las 7 y cuarto de la noche, 45 minutos antes de que iniciara el partido, que estaba programado el partido con Bayamón. Tenían hasta las 7 y cuarto para pagar la multa de 20 mil dólares por no haber salido a jugar el jueves contra San Germán. Además, Carlos Arroyo seguía suspendido. Pues, para mi sorpresa, cuando estoy montándome en el automóvil para arrancar para Ponce, llega una notificación del periódico El Vocero a mi teléfono diciendo que Carlos Arroyo jugará esta noche. Pues, me sorprendió muchísimo, porque yo digo, si lo suspendieron 10 juegos, eso quiere decir que, pues entonces la liga estaba mal. Y se dieron cuenta que estaba mal y lo dejaron jugar. Y por otro lado, si va a jugar es que Ponce va a jugar, o sea que pagaron la multa. Pues, Sixto, no, yo estaba equivocado en las dos. La suspensión, esto yo lo estoy leyendo. Yo estuve viendo varias noticias de esto en distintos periódicos. Esto es particularmente del Nuevo Día. Se jugó el lunes. Carlos Arroyo jugó el lunes. La suspensión se dejó sin efecto hasta que el presidente de la liga, Fernando Quiñones, vea la solicitud de reconsideración presentada. Anterior a esto, ya habían publicado que él había apelado a decisión y la habían denegado. De momento, el lunes surge que sí, el presidente la va a atender, pero y él, lo que lo atiende, pues entonces le levantaron la suspensión. Eso es lo primero. Además, se enmendó la multa inicial de 20 mil dólares radicada contra los Leones del Ponce al no salir a jugar contra los Atléticos de San Germán. Yo no sé, yo no voy a entrar a juzgar a Carlos Arroyo y el contrato que hizo con Santurce, si está bien o mal. Yo lo que digo es que si las ligas quieren aquí credibilidad, tienen que sostenerse en sus decisiones. Yo no sé si Carlos realmente rompió la regla, si Santurce lo hizo. Yo sí sé que el Ponce decidió no salir a jugar, que es un issue completamente distinto. Si no salieron a jugar, eso tiene unas consecuencias, no tiene nada que ver con Carlos Arroyo. La liga entonces dice que van a enmendar esta multa que le dieron a los Leones de Ponce. Le pidieron entonces a los Atléticos de San Germán que hicieran un informe del dinero que dejaron de devengar porque los Leones no salieron a jugar. O sea, San Germán dejó de hacer dinero en su cancha porque no se dio el juego. Y entonces van entonces a esperar que ese informe de San Germán llegue para entonces ellos decidir qué multa le van a dar a Ponce, que ya de entrada nos están diciendo que no van a hacer 20 mil pesos. Así es que yo, mi opinión es que la liga es la que tiene. Esto es un franquicia. O sea, usted no puede ir, o sea, usted no puede tener un McDonald's, por ejemplo, sin perdón en la pauta, y vender al Capurria en el McDonald's. O sea, las franquicias tienen una regla. Y eso es lo que pasó aquí. Hay un tope salarial, Carlos Arroyo aparentemente la violó con el equipo de Santurce, se le puso una suspensión, pero de momento el hay bendito, o yo no quiero pensar que es un hay bendito, pues vamos a dejarlo jugar en lo que revisamos la apelación. Y entonces, digo, él tiene recursos de apelación, pero no sé si por el recurso ellos pueden dejarlo jugar o no, si la suspensión se cayó o no. No sé. Este tipo de malos entendidos se tienen que corregir. En la liga de baloncesto, en la liga de béisbol, en todas las ligas donde nosotros... Sí, porque lo hace ver como... No hay consistencia. No hay consistencia, y lo hace ver como un algarete. No hay credibilidad. Si yo soy un auspiciador, y yo salgo trasquilado porque aquel hizo algún... Porque Carlos Arroyo... Este no es el caso, pero si yo soy un auspiciador, y Carlos Arroyo violó algo que me afectó a mí, entonces la liga termina, y después la revoca y vuelve, entonces, ¿dónde está la credibilidad? Bueno, vamos a ver en qué para eso. Ahora mismo estamos esperando. Yo creo que no va a pasar nada. Eso es lo que yo creo que no va a pasar nada. Seguimos. Fui al juego. Mucha gente. No sé si... Ganó Ponce, ¿verdad? Ganó Ponce por 4.9086. De hecho, Bayamón estuvo dominando, que Bayamón no ha ganado un juego todavía. Bayamón estuvo dominando todo el partido. Con un equipo que era evidentemente inferior al de Ponce. Pero se fajaron. Este... Habían 3.000 personas, diría yo, en el Auditorio Juan Pachín Vicens, que yo, haciendo un paréntesis, de hecho, yo la última vez que fui allí, al Pachín Vicens, creo que fue en 93, digo, no, yo fui al Paquito Montaner en 93, en las aperturas de los centroamericanos de Ponce, que yo era jovencito, pero me acuerdo haber estado allí, y fui otra vez a Ponce con mi abuelo, en un homenaje que le hicieron a Pachín, debe haber sido en el 98. O sea, que hace 20 años, 21 años, yo no iba al Juan Pachín Vicens a ese auditorio, y Juan Pachín Vicens es uno de los íconos de este programa, ¿verdad? Ahí estuve allí, el auditorio está muy bien, yo lo encontré limpio, lo encontré organizado, todo, tuve que comprar la taquilla ahí cuando llegué, hice la fila, la fila corrió rapidísimo, o sea, que yo creo que está muy bien, y además para, es algo que uno tiene, es bueno ir a ver los juegos, los juegos son de calidad, aquellos unos atletas, son unos jugadores de calibre mundial, o sea, no estamos hablando de, de Ñangara, aquí en Ellos, se juega baloncesto duro, Ponce ganó 90-86, la figura sobresaliente, Sixto, no fue de Ponce, fue de Bayamón, es un muchacho que se llama Benito Santiago, hijo, Benito Santiago es un hombre, poderoso en el deporte, era Cacher, de las grandes ligas, el papá de él, era famoso porque sacaba a la gente en segunda, tirando rodillas a un Sixto, Benito Santiago era un animal, de bueno que era, y el hijo, Benito Santiago, hijo, metió 38 puntos en ese juego, 38, se bailó a los leones, lo que pasa es que no hay profundidad en ese equipo, el equipo Bayamón entró en problemas de falta, ese jueguito el lunes estuvo muy, muy bueno, Benito Santiago yo creo que deberían darle una oportunidad, si no se la han dado, de verdad que no sé, para el equipo nacional, yo creo que sería un, tremendo, una tremenda adquisición, Benito Santiago, metió 38, se los estaba bailando, saludo a Carmen Genit, Carmen Genit está pegada con nosotros, Javier Gutiérrez, Aymar, saludo Javier, hace tiempo no nos vemos, Miguel Sufront, un abrazo, usted se graduó conmigo en High School, Sixto, saludo a Miguel, gracias por escuchar, gracias por escuchar hermano, vamos a una pausa, vamos a una pausa y regresamos en breve, con el tema del Mundial de Baloncesto, vamos allá, de un país, gracias compañero, el tiempo se espera, que continúe parcialmente nublado, con posibilidades de lluvia, en pueblos de la gente, lo que nos desconecta, nos une, ¿qué piensas al escuchar la palabra contaminante? radiación, químicos, basura, plásticos, humo, ¿sabías que no todos los contaminantes se quedan en el ambiente? el ruido también es un contaminante de alto riesgo para la salud humana, es producido principalmente por las actividades diarias del hombre, y puede causar reacciones adversas a nuestro sistema, tales como alta presión, dolores de cabeza, agresividad, estrés, pérdida de la audición, entre otros, tú puedes evitarla, no haciendo ruidos innecesarios, la contaminación auditiva, pasa inadvertida, escuela especializada en producción de radio y televisión, doctor Juan José Osuma, hola chica, tanto tiempo sin verte, que qué, como pasa el tiempo, viste a mi nene, pero que grande tú estás, y cuantas novias tú tienes, cinco novias, este es el machito de mami, las mujeres no somos objetos coleccionables, no son objetos coleccionables, rompe con los esquemas, no promovamos una educación sexista, ponlo en perspectiva, mensaje del movimiento amplio de mujeres de... De regreso a la milla extra por Bonita Radio, búscanos en YouTube, en nuestro canal de Bonita Radio, búscanos en Facebook, la milla extra por Bonita Radio, ahora mismo está el Facebook Live, en la página de la milla extra, búscanos en e-box, id.vwx, en e-box, y búscanos en la plataforma de podcast de Apple, eso es así, el que tenga Android, pues puede buscar en e-box, y el que tenga Apple, pues, Apple Podcast. También búscanos en la página de Bonita Radio, bonitaradio.net, y busca todo el catálogo de programación de Bonita Radio, este es el espacio de deporte de la milla extra, estaba saludando gente, saludo a Javier Palancar Briss, el viejo Javi, ese señor está en España, Madrid. Pues saludos a... y mis hermanos Tato y Tuto, que están en Austin, Texas. Esos son hermanos entre ellos, y son familia. Tato y Tuto, un abrazo a los dos, los extraño, espero verlos pronto. Vamos a hablar, del Mundial de Baloncesto, Sixto, esta semana, nos dijeron que íbamos a jugar en el grupo C. Ay, qué rápido que lo vi, te envié la foto. Muy bien, sí, la recibí, esta es la que están mostrando por ahí, una de ellas. Sí, porque es que, cómo te digo, y antes de tu análisis, rapidito, es que rápido que vi el grupo, yo sin estar tan al tanto, de cómo se está moviendo el básquet mundial. Contra, por lo menos por encimita, no se ve tan mal. Caímos en un excelente grupo, Sixto, no bueno, muy bueno. El único, la única piedra dura de Rogel ahí, es España. Es España. Estamos en el grupo C, con España, Irán, y Túnez. Que aquí, yo cometí error también, y me corrigieron, que no es Tunisia, es Túnez. Tunisia es anglosajón. Túnez. Puerto Rico, Túnez, Irán y España, están en el grupo C. Yo no voy a hacerme un análisis, muy profundo ahora, porque, eso lo vamos a dejar, para cuando, en agosto, el 31 de agosto, empieza el mundial, de baloncesto, y se va a llevar el 31 de agosto, el 15 de septiembre de 2019, faltan 162 días, para China 2019, esto va a ser en China. Para que sepan, España es el segundo, mejor equipo del mundo, debajo de los americanos. Y lo que se llevan, son como 70 puntos en diferencia. España está en ese grupo, o sea, está rankeado número 2. Irán, rankeado número 27. Y Túnez, está rankeado número 51. Nosotros estamos rankeados número 16. Puerto Rico es el equipo, el decimosexto mejor equipo del mundo, en estos momentos, y quiero que sepan, que por mucho tiempo, estuvimos los primeros 10, mucho tiempo, en la mejor parte de una década, o más de una década. Así es que, no, voy a decir algo aquí cómico, para mí es cómico, no sé si para ustedes. Nosotros somos de esos equipos que nos ganamos a España y perdemos con Túnez. Sí, mano, es verdad. Estás totalmente lo siento. Yo recuerdo un mundial que le ganamos a Yugoslavia, y después perdimos con, creo que fue Angola, y Yugoslavia eventualmente ganó el campeonato mundial, eso fue en el 2002. Es verdad, es verdad. Recuerdo también que nos ganamos a todo el mundo en un mundial, y nos cruzamos con Nueva Zelanda, amigo mío, Nueva Zelanda, esa gente lo que juega es rugby, y perdimos con Nueva Zelanda. Nada, me río por no llorar. Porque uno empieza a hacer sus predicciones, a decir, bueno, pues a este le ganamos, a este pues quizás, y cuando viene a ver el juego. Yo lo que quiero decir es que mi análisis de entrada de esto es que debemos perder con España y no perder más nada. Sí. Y entrar a la segunda ronda sin problema. Oye, pero... Y podemos ganarnos España, no estoy diciendo esto. Lo que te digo es que sea el equipo que no debería perder con nosotros. Oye, Rodrigo, y tú, y aquí haciendo una especulación, pero tú crees que esto tenga que ver con un poco de que a veces específicamente el equipo de baloncesto masculino a veces se confía demasiado y subestimamos quizás a a los otros equipos y decimos, ah, no, a este le vamos a ganar eso, a este vamos a jugarle suave, vamos a... Y a los que sabemos que son un reto como España, como Brasil, a veces con Estados Unidos, por ejemplo, en aquel... En la Olimpiada de 2004. Ahí le metemos duro porque sabemos que va a ser difícil y que va a ser complejo y terminamos muchas vacaciones grandes. Sin embargo, en este otro equipo, ah, sabemos que... Mira, en esa Olimpiada precisamente, yo no sé cuál es el problema, yo no creo... Aquí yo me acuerdo que mucha gente, cuando yo era muchacho, el equipo de baloncesto perdía, o cualquiera, no tenía que ser el de baloncesto, ah, esos se fueron a beber ron ayer. Eso no es verdad. Puede ser que lo hayan hecho en algún momento dado. Estamos en otra época. No se fueron a... No se van a beber. No sé cuál es el problema. A lo mejor sobre confianza tampoco... También lo dudo. Sobre confianza jugando con un equipo que... A nivel mundial... O sea, Túnez, está en el ranking número 51, pero tiene jugadores del mismo calibre de nosotros a lo mejor. Y puede tener uno u otro envío. O sea, no se puede subestimar a ninguno. No, y que están en el mundial. Y están en el mundial porque tú sabes una de las cosas que pasa, y esta es mi teoría. Nosotros somos un reto para todos los otros equipos. O sea, en un equipo inferior en el escalafón, en el ranking, ganarnos a nosotros es un logro. O sea, Puerto Rico tiene una historia que hemos hablado aquí ampliamente, una historia en el baloncesto que ganarle a Puerto Rico y vencer el programa de baloncesto de Puerto Rico es un logro. Y hay equipos inferiores que cuando juegan con nosotros es lo mismo que cuando nosotros jugamos con los americanos. Exacto. ¿Me sigue? Sí, 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 que lo ven igual. Que yo creo que ese es el problema. No subestimamos al equipo sino subestimamos su entrega, su dedicación. ¿Cuánto significa para ellos ganarme a mí? Sí, es como que perdemos de perspectiva, ¿verdad? Así es que ese yo creo que es uno de los problemas. Pero, como hemos tenido tan malos desempeños, o desempeños por debajo de lo esperado, no malos, en los últimos ciclos, pues a lo mejor nosotros ahora estamos en esa posición, creo que lo mostramos cuando cualificamos el mundial ahora directamente con la victoria con Uruguay. así es que yo siempre tengo unas expectativas altísimas del equipo de baloncesto y siempre que perdemos yo maldigo, rompo cosas, todo el que me conoce lo sabe, así es que no es que no me importe, a mí sí me importa, a mí me... las expectativas son altas y no me hago expectativa, o sea, ah, esta gente va a perder, yo no soy ideológica, vamos a perder hoy, no, no, nosotros vamos a ganar y cuando ganamos me molesta porque yo pensaba que íbamos a ganar, así es que, nada, así es que pinta bien para nosotros en papel el grupo C, España, Irán, Túnez y Puerto Rico, esto empieza el 31 de agosto y se extiende hasta el 15 de septiembre, así es que vamos a seguir hablando del mundial de baloncesto. Ah, diablo, esto va a ser en China, verdad, que los horarios van a estar... Y nosotros vamos, eso en Guangzhou, vamos a jugar nosotros en la primera, ese grupo juega en Guangzhou, Guangzhou, yo no sé cómo se pronuncia, pero... Fernando Rodríguez, abrazo hermano, hace tiempo no te veo. Sí, hay que estar pendiente de los horarios para ver si nos da tiempo de poder ver todos los juegos. Yo estoy seguro que los vamos a ver, papá, esa es la joya de la corona del equipo nacional de baloncesto, así que se van a ver, de alguna manera u otra. Tenemos el próximo tema, Beverly Ramos, que yo estoy detrás de ella para traerla para acá, sentarnos aquí a hablar con Beverly Ramos. Beverly Ramos corrió las 13.1 millas en Nueva York, el medio maratón, y se estableció su segunda mejor marca para ese evento. Y se posicionó en la séptima posición overall, o sea, ella fue la séptima persona que cruzó la meta, con un tiempo de una hora, 12 minutos y 33 segundos. Su mejor tiempo en el medio maratón fue precisamente en Nueva York en el 2016, que marcó una hora, 12 minutos y 9 segundos, apenas 22 segundos menos, perdón. Su próximo evento va a ser el maratón de Rotterdam, el próximo 7 de abril. Y este maratón de Rotterdam va a decidir va a decidir si entra o no a los Panamericanos y al Mundial del Atletismo. Beverly Ramos lo que ha hecho es traernos glorias y glorias hermanos y hermanas que son seguidores de la milla extra. Y estoy cabilleando mucho para traerla para acá y sentarnos a hablar con ella porque su historia a mí me interesa muchísimo. Así es que ¿cuánto tiempo tenemos? Si queremos podemos ir a la rosa. Vamos a una pausa y regresamos en breve con más en la milla extra por Bonitas Radio. Hola, soy el doctor Emilio del Carril y estoy aquí para invitarlos a escuchar de letras. El quehacer literario tiene su espacio en el primer programa radial de literatura desde la radio web. Conversamos con aquellos para quienes la palabra es el oficio. Escúchelo por bonitaradio.net por podcast a través de iTunes e iVoox o por el canal de YouTube de Bonita Radio. Fonografías de un país. de un país. ¿Tú me conociste? ¡Tú me conociste en el canal! ¡Bien, Dios! Acá tú no puedes ver más allá de tu problema. Así que no me vengas a más. No puedes pensar en mí como vengan. ¡No, Dios! 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 Suene más duro que los problemas. Radio Arte. En Hoy el Punto Eres Tú nos reímos hasta de nosotros mismos. Mira, no te rías. El Punto Eres Tú. El Punto Eres Tú. El Punto Eres Peter Collins. No, no. Lo que pasa es que yo he participado de muchos equipos de trabajo en muchas circunstancias pero es la primera vez que formo parte del Team Gargajo. Hablamos en broma y en serio de las realidades que rodean la escena del país puertorriqueño y la que se da en otras latitudes alrededor del mundo. Las administraciones del Partido Nuevo Progresista no son cosas con la Universidad de Puerto Rico porque son relaciones de amor-odio. De amor-odio. Son relaciones tensas. Sí. Entonces, pues cuando tú vienes a ver como decía la canción del colega Roy Brown si el míster Comancana tiene que entrar a la universidad pues la administración le da la llave el candado. Claro. Allí hay acciones que arrebatan. Sí. Hay acciones que arrebatan. Exacto. Proponemos que el análisis se quede en la red bien en serio y bien en broma pero que te haga reír y pensar. Hoy el punto eres tú. Escúchalo por todas las plataformas BonitaRadio.net, TuneIn Radio, iTunes e Evox y nuestro canal de YouTube. De regreso a la milla extra por Bonita Radio. Ya dije ahorita que dónde nos podían buscar en YouTube, en Evox, en la plataforma de podcast de Apple, en la página www.bonitaradio.net. Quiero hacer un... Esto... Una pauta a una persona que yo quiero mucho. Esto es un anuncio no pagado. Si usted tiene necesidades de bienes raíces, llame a Luz N. Díaz, una muchacha joven que está empezando su carrera de... en... en bienes raíces, llámela al 787-234-4270, 234-4270 o a LuzDíaz, R-E, arroba gmail.com. Si tiene necesidades, esta es una persona joven que está empezando su carrera y... hay que ayudarla. Hay que darle la mano. Bueno, seguimos. Están hoy... Eran los... Son las ceremonias de clausura. Fueron las ceremonias de clausura de las Olimpiadas Especiales en Abu Dhabi 2019. Abu Dhabi 2019, las Olimpiadas Especiales que Puerto Rico fue para allá. Y ha habido mucho bombos y platillos con las actuaciones de nuestros atletas allá. Yo les voy a ser bien sincero, yo no tengo un análisis de todo esto, pero para el próximo programa vengo con nombre, vengo con apellido, vamos a ver si podemos traer gente para acá. Porque todavía está muy... Esto es en Abu Dhabi, o sea, que el cambio de hora, la información está fluyendo un poco tarde. Y... para nosotros tarde, pero... ya la semana para el próximo programa voy a tener más información de... Hasta la lista oficial. Hasta ahora. O sea, yo me senté en este escritorio, Puerto Rico había ganado 17 medallas de oro, 16 medallas de plata y 22 medallas de bronce. Hasta ahora. Yo creo que ese fue el número, el último número. De hecho, ayer el equipo de baloncesto de Puerto Rico ganó la medalla de oro. Y... Eso lo vi, eso lo vi. Excelente. Este... Las Olimpiadas Especiales es un... es un noble proyecto. Sí, se hace. Pero no se pueden... Hay mucha gente que no... O sea, no reciben el apoyo que deberían recibir por lo menos de nuestra parte. Y la cobertura poco a poco es más. Y yo me he estado dando cuenta que poco a poco es más porque los auspiciadores que están entrando a... a... para estos eventos de... de las Olimpiadas Especiales son más atractivos para la prensa. Hay que darle exposición a estos atletas porque igual que los otros atletas que tenemos son atletas. Y los sacrificios que hacen para entrenar y poder presentarse allá son iguales de genuinos y aún más. Hay muchos de ellos que tienen las limitaciones que tienen ya sean físicas o mentales y ahí están representando a nuestro país y lo hacen con la bandera igual que le hizo Carlos Arroyo con su camisa igual que lo ha hecho que lo hacía Tito Trinidad en su carrera profesional. Ellos todos estos atletas saben lo que están representando y... y como el deporte es bueno pues ahí están ellos dándoles rienda suelta a sus habilidades. Así es que muchas felicidades a la delegación le... me comprometo para el próximo programa tener la información todos los nombres todos los apellidos las medallas que trajeron quienes fueron quienes se quedaron cortos y vemos a ver si traemos a alguien de allá. Eso estaría para acá. Excelente. Estaría súper. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Hoy fueron los... no sé si fueron o van a ser los ceremonias de clausura. Sí. porque no sé el cambio de hora exactamente cuáles pero en esas están allá. Próximo tema. Mike Trout. Ay, ay, ay. La grande liga de béisbol. Hay un jugador que se llama Mike Trout de los angelinos de Los Ángeles y a este maestro como decía el gran Elio Castro a este maestro qué bueno es. Este maestro le dieron un contrato ayer los angelinos de Los Ángeles de 12 años 430 millones de dólares. Voy a repetirlo. 12 años 430 millones de dólares. Esto es un contrato esencialmente casi o sea de medio billón de dólares. Dije billón con B de burro. Medio billón de dólares. Son 430 más las regalías más las ventas de las camisas y cosas de él si entran a los play-offs a la post temporada hay un bono si ganan la liga americana es un bono si van a la serie mundial es otro bono si ganan la serie mundial es otro bono o sea que esencialmente este tipo está montado en un contrato de 6 o 700 millones de dólares. Mike Trout tiene 27 años Sixto. ¿Cuántos años? O sea yo tengo 38 o sea yo estoy I'm zero my waste pero yo tengo 25 tú tienes 25 años Sixto. este muchacho tiene 27 esto quiere decir que cuando tenga 39 apenas un año más que yo es que ese contrato va a expirar se consume ese contrato como dirían y yo quiero establecer aquí qué representa esto para Mike Trout esto representa que cada juego que él juegue por temporada son 221 mil 193 dólares con 42 centavos que se va a ganar por juego son 162 juegos al año eso quiere decir que 24 mil 577 dólares con 5 centavos por entrada por inning se va a estar ganando Mike Trout y yo quiero establecer algo aquí los deportes hemos particularmente en los deportes porque en muchos en otros sitios es lo mismo no quiero usar que se le ha faltado el respeto al dinero porque si el mercado dicta el mercado dice que Mike Trout se puede ganar 430 millones de dólares pues se los tiene que ganar o sea si el mercado está disponible para eso porque se los gane ese no es el problema que el problema es que yo quiero que si hay gente joven escuchando este programa como en el mundo se habla de billones de dólares como si fueran sorbetos de refresco o latas de coca cola un billón acá dos billones acá tres billones acá yo quiero establecer lo que es un billón de cualquier cosa ok para tú para que sexto para que un millón de segundos o sea para que 11 días pasen o sea un millón de segundos son 11 días un millón de segundos para que pasen un billón de segundos se necesitan 31 años y medio entendiste la diferencia un millón de segundos son 11 días un billón de segundos son 31 años y medio hagan el cálculo esa es la diferencia a este señor le ha dado un contrato de medio billón esto es un contrato que esencialmente es de 16 años o sea 16 años para tú llegar tú tienes que contar por 16 años segundo a segundo para llegar a los 500 millones de de segundos tú me sigues hay una diferencia bien grande entre un millón y un billón 11 días para llegar a un millón contando segundos 31 años y medio para llegar a un billón estamos ok a este señor le ha dado 430 millones de pesos vamos estoy muy interesado de ver porque la presión que debe tener ahora es si 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 digo si la tenía antes porque él estaba cómodo antes tú me sigues nada el último tema que tengo Sixto bueno y como se y perdona que como se sentirán los fanáticos de 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 bueno deben estar super contentos ese equipo es de Disney de hecho pero hablando de Disney que no es dueño de Disney ahora ahora compró a Fox compró a Fox por 71 billones por 71 billones de pesos mira aquí tenemos conectado con nosotros a Tato Tato Rodríguez es un super fanático de los Astros de Houston así es que si Tato tienes algo que decir al respecto aquí está escríbete algo y yo lo comento mira este si no ese equipo es de Disney los fanáticos de los Angelinos deben estar bien contentos porque Mike Trout es un super talento o sea si hay alguien que se los debe ganar es uno es uno de ese grupo si si en un tiempo considerado como quizás el mejor pelotero si está Bryce Harper está él nosotros tenemos dos tres Carlos Correa Paquito Lindor de hecho estaban mencionando que Paquito Lindor y Carlos Correa están en ese grupo de potenciales jugadores que pueden tocar los 500 millones de dólares en un contrato que son unos jóvenes y son unos super talentos este Carlos Correa lo voy a decir aquí y si como decir Tato está conectado que que opine si tiene algo que opinar Carlos Correa yo creo él ha jugado creo que 163 juegos en tres años él tiene un problema de lesiones yo estuve leyendo que alguien dijo que él se dio a haber operado en tal fecha y no se ha operado pues nada Carlos Correa que haga lo que tenga que hacer porque estamos queremos verte en un contrato de esos y Paquito Lindor también y queremos ver a Edis Rosario queremos ver a Héctor Santiago queremos ver a Javi Baez todos los queremos ver en ese barco Noel López abrazo hermaná que el pupi está conectado con nosotros también bueno último tema ¿cuánto tiempo tenemos? tenemos ahí más de ¿tenemos algo? ¿tenemos ahí para hablar? no sé si puede tardar 15 minutos pero voy para encima aquí tenemos una foto ahí de Joey este muchacho se llama Joseph Short Dupre y Joey juega para la Universidad de Loyola en Orleans juega tenis en dobles este y a mí quiero hablar de Joey porque esto es una familia que yo quiero mucho por el lado fueron mis vecinos por muchos años que yo los quiero y también los respeto más a todos ellos y Jovito es el hijo o sea es el nieto de los vecinos míos se llama Joseph Short Dupre y Jovito está jugando tenis allá y yo quería aprovechar de que Carlos su tío que es mi mi buen amigo mi gran amigo me estaba enviando updates de Joey jugando allá en en Loyola que yo quería hablar de lo que la disciplina del deporte hace en una familia esto es una familia que todos ellos son atletas no no profesionales ni lo hacen de competencia aunque Carlos si en un momento dado todavía creo que hace que corre tríalos hace tríalos y corre bicicleta Jovito siempre ha sido activo en atletismo y su hermana Gabriela también es una son gente que siempre están subida el deporte el buen vivir los rodean es como un como una religión todos ellos siempre están en el gimnasio todos tienen unos cuerpos esculturales están todos en shape y se les nota la calidad de vida que tienen y quiero entonces abundar a que Joey está jugando en Loyola y está jugando doble y está arrasando hermano mío arrasando con sus compañeros Ernesto Trelles el otro día ganó 8 a 1 y con otro compañero Tiger Sean también 8 a 0 ganaron y Jovito está dando cátedra allá y está estudiando y está haciendo deporte y te digo Sixto esto es una familia que son un ejemplo porque todo todo Frances que es la mamá de Joey Connie Cita Carlos Enrique todos siempre han tenido el ejercicio el desempeño del sacrificio de a tal hora voy al gimnasio a tal hora voy a correr a tal hora voy a jugar baloncesto y se les nota la calidad de vida que tienen de hecho quiero hacerle una pauta a la hermana de Joey a Gabriela ella se llama Gabriela también short to pray la buscas en las redes sociales como salty curls salty curls de rizos salados salty curls es extraordinaria así es que yo visto un abrazo un abrazo a todos los Duprey muchas felicidades y a Joey a los short y a los Duprey un abrazo a Enrique a Connie con Isita Frances Carlos Enrique y por ahí va abajo Joey y Gabriela mira antes de irnos Tato dice aquí que los Angels tienen un contrato billonario de derechos de transmisión de TV garantizando también el que paga exige también necesitan una estrella que vean los juegos en TV y en estadios ¿verdad? ellos son dueños ellos controlan gran parte de la de la televisión ¿verdad? americana bueno sí Disney es dueño de Disney ahora va a ser de Fox bueno exacto de Fox el canal y de FX y todo eso FS1 ahora ellos tienen una serie de boxeo bien buena bueno y en cuanto a streaming platforms aunque ese no es el tema también pero también ahora son dueños de la parte que ya Disney era propietaria de Hulu más la parte que Fox tenía que yo creo era como 60% de Hulu así que ese eso bueno y Disney es dueño de ESPN también no son dueños de nada no son dueños de nada deberían comprar más cosas no digas eso que son capaces de comprar bonitas no bueno si nos dan contra no 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 se vende no no vamos a vender no un abrazo Yanira Figueroa abrazo ahí está mi esposa Tela Alemania está ahí también y Luz ya estábamos hablando la de las bienes raíces Luz Díaz llámela ahí el 2344270 mira nada eso es lo que hay en la milla extra por ahora venimos la semana que viene con lo que nos toque voy a ver si traemos ya llevo dos programas corridos sin tener gente acá así que yo creo que ya tengo bajón de entrevistas a mí me gusta entrevistarla a ti te gusta sí 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 se dan bueno se dan bueno me encanta porque son son entrevistas honestas y que y que estás haciendo tu trabajo estás haciendo las preguntas que corresponden yo creo que no hay otra forma y que sobre todo que te interese el invitado eso no no eso no definitivamente entrevista buenas amistades hemos sacado acá de haber entrevistado desde no conocernos a Angelín Figueroa ellos todavía no nos comunicamos John John Molina que es tremendo ese es mi pana o sea ese me escribe todas las mañanas me envía un mensaje así es que bueno Joey Short Duprey felicidades hermano voy a estar siguiendo y me dicen que tiene buenas notas eso es bueno eso es lo importante porque yo no sé si él va a ser tenista pero profesional va a ser así es que el deporte te lo digo es una familia ejemplar en eso no hay que que la disciplina si es disciplinado en un área específico usualmente son disciplinados en todo sí porque ese debería seguir debería seguir ese ese esa ¿cómo se llama eso? ese orden ellos ellos siempre me trataban de llevar a todos lados yo pues tenía menos tenía menos ganas que ellos pero nada en eso me han ayudado mucho nada Carlos Roca un abrazo hermano nada esto es todo por la milla extra bueno volvemosla dentro de par de semanas dos semanas así es que Sixto gracias eso ha sido todo gracias a todos por sintonizar nos vemos en la próxima abrazo escuchas Bonita Radio síguenos en las redes sociales facebook.com diagonal Bonita Radio y participa del Trif Chat y Creatividad Boricua 101 en Twitter bonita guión bajo radio en línea con tu mundo